Hola chicos, miren lo que tengo aquí. Miren, esto es lo que tengo. Es un rompecabezas de 3D. Me tocó de dinosaurio. Bueno, es de mi clase de robótica. Aquí están las instrucciones. Enfoca, cosa. Miren. Aquí está y me tocó un Triceratops. Ahora lo que vamos a hacer es desarmarlo. Ya que es para jugar. Le quitamos sus aspitas. Y bueno, continuamos. Aquí está el Triceratops sin cola. Le quitamos sus patitas. Nada más que está muy duro. Like para parte duro.